Termina el Gran Premio de Japón con doblete de Red Bull, victoria de Verstappen delante de Pérez y de Carlos Sainz. Buen podio de Ferrari. Sobre todo se ve otra cosa en Ferrari que es nueva, que es que aciertan con las estrategias desde el principio. Tiene truco, no es que Ferrari de repente haya aprendido a gestionar los neumáticos en carrera, quiere decir que el coche es mucho más rápido. Este SF24 es mucho más rápido que el Ferrari del año pasado. No hay que irse muy lejos, hace seis meses estábamos aquí en Suzuka y Carlos Sainz acabó sexto y este año Carlos Sainz ha acabado tercero con mucho ritmo, remontando en el último stint, llegó a ir séptimo a 20 vueltas del final, así que quiere decir que en ese coche había mucho ritmo, que el Ferrari se puede permitir alargar la estrategia, ir largo, no destrozar los neumáticos en las últimas vueltas de un stint y remontar. Tener la situación bajo control, esa es la principal novedad. Carlos Sainz está muy bien, ha inicio de la temporada muy fuerte, son tres podios en tres carreras y una victoria, la de Australia, pero no hay que perder de vista el coche, este Ferrari es muy fuerte, quizás a mitad de temporada sea tan fuerte como el Red Bull, yo no creo que la temporada haya terminado, es cierto que en este primer tercio al menos Red Bull está por delante, tienen margen, llegarán a la temporada europea con una ventaja sólida, pero la temporada es muy larga, 24 carreras, no lo olvidemos, y si Ferrari acierta con las evoluciones y Red Bull tiene menos margen de mejora, que al final es inevitable cuando estás delante, quizás la lucha por el título se pueda llegar a cerrar en algún momento, ahí Sainz está fuerte, ahora mismo cuarto, detrás de Leclerc porque se perdió una carrera, pero el arranque de Sainz igualmente, sacando el coche de la ecuación, porque el Ferrari está muy bien, el arranque de Sainz es incuestionable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!